Carlos Slim es el empresario mexicano con mayor proyección global. En 2011, la revista Forbes lo situó como el hombre con mayor riqueza del mundo, superando a Bill Gates. Este puesto lo retuvo hasta 2013, pero lo perdió luego de que sus empresas de telecomunicaciones y minería redujeran su valor en la bolsa. Slim construyó su imperio que se calcula en unos 67 mil millones de dólares, bajo dos premisas básicas, comprar cuando hay oportunidades y diversificar las inversiones. Actualmente, las firmas del empresario operan en sectores tan diversos como el comercio al menudeo, alimentos y bebidas, minería, servicios financieros e industriales, así como de telecomunicaciones.